No podemos encontrar un chicle en la vida Es que siempre hace eso, siempre hace eso Siempre hace eso Bienvenidos a Busonsos Bienvenidos a Busonsos ¿De qué se trata este programa, Rai? Este programa se trata de que vamos a contestar consejos A pesar de que no tenemos idea de qué hacer con ellos Y el tema, como dijo Rai, es Alcohol La peda Ay, por favor, ¿qué tenés? Queda un shot, nos vemos un shot, wey Un shot, a mí, un shot ¡Way, me dejó en visto! Bueno, mames, wey, no, cuento mi bonita, wey La dejé aquí, está aquí O sea, wey, está ¿Qué, nada, no? ¿Te parece si empezamos con las preguntas ¿O los consejos que necesita esta gente? ¡Es maravilla excelente! Muy bien, vamos con la primera pregunta ¿Alcohol y conocer a los suegros va de la mano o no? ¡Sí! No mames, no, Gaby, ¿qué pedo? Espérate, espérate, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Hay niveles A ver, siento que lo mismo aplica como para algo, para un dedito, algo así Si te echas una copita como para relajarte poquito Es una buena idea No estoy diciendo que llegues y te des pinches pondos Y siete shots, wey Y te tomes un vaso, un litro de siete mares Y de que, ah, qué pedazo, ah, qué pedazo Pasa de ambos su hijo Ese es tu martes, ese es tu martes, Gaby Ese es mi miércoles, te equivocaste de día Siguiente pregunta ¿Puedo tomar desde temprano estando en cuarentena? Sí, ¿no? Si ya tienes alcohol ahí, pues Puede Si tienes que trabajar y Si tienes responsabilidad, ajá Si tienes que trabajar y pisteas, ahí sí está mal Porque pues obviamente ahí va a estar en la junta así Hola, buenas noches ¿Por qué me habla esta hora que fue? Si normalmente trabajamos ocho horas de nueve a seis Qué raro, ¿no? Ray, venimos regresando de la hora de la comida Son las dos y media Ah, es que es sábado Ray, ¿está usted alcoholizado? No, 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 no me pueden oler Esta junta lleva programada desde el lunes pasado No, no estoy pedo, no estoy pedo Ray, el cliente nos está esperando, así no lo podemos oler Sí, 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 y no se va a morir el cliente si no llegamos temprano Que se calme el cliente también Ray, te voy a tener que correr Esta actitud no la podemos olerar Ok, yo voy a denunciar todos los acosos que me hiciste ¿Cómo no empedar tan rápido? Pues una persona sana te diría que Controles, limites, cuánto tomas Otra persona sana te diría que tomes un vaso de agua entre cada trago A mí se me hace una estupidez Porque soy vanidosa Y tomar agua entre cada trago me inflama Yo lo hago Y me hace ver panzona Yo hago eso No me gusta Yo hago eso Entonces lo que yo hago es Platico mucho Y se me olvida No, no es cierto Sabes qué hago Y lo hago mucho Yo tomo un shot Y luego no estoy tomando Entonces Sí, o sea, te das tus tiempos El tiempo también ayuda mucho en que no te alcoholices rápido Yo sí hago lo del agua Y sí funciona Sí voy mucho al baño Pero también al mismo tiempo me estoy hidratando Entonces no me da cruda Nada más me da como un poquito falta de conciencia Porque sí me beso con desconocidos Y así ¿Cuántos shots es mucho? A ver, di un número, Gaby Ocho Seis Yo con seis shots Ya estoy así como de Oigan, no le entiendo Yo creo que si no he tomado nada Y me tomo ocho shots Sí estoy bien peda Si le hago caso a las recetas de Lalo Alizarraraz De mi barrio a tu cocina ¿Me quedaré ciego? Y yo de repente con un ojo así No Igual y... No para nada Sí, el ojo así como verde clarito Ya sabes Como de chihuahua viejito Según yo Como que pierdes un poquito de claridad visual Sí, sí O sea, el alcohol... Permanentemente Pero ciego no ¿Qué es lo mejor para hacer Bajo los efectos del alcohol? ¿Sabes que nunca he pensado en eso? ¿Sabes que nunca me he puesto a pensar Como de qué podría ser una actividad práctica Para ir a ponerte peda? Yo no pensaría en una actividad práctica Yo diría que ponerte a bailar Porque es cuando menos piensas Que lo estás haciendo mal Y probablemente vas haciendo horrible Entonces es muy divertido bailar Ray y yo En forma como ustedes Con quién nunca me debería poner una peda? Con el padre Marcial Maciel Es jamás A menos que le pongas como candado a tus calzones Ni vino de consagración Tome con el padre Marcial Maciel ¿Cómo amanezco sin crudar? Después de la peda Ve y come comida muy grasosa Cómete un kebab en la calle Cómete unos tacos en la calle Cómete un hot dog en la calle Cómete la calle Chupa el piso Mi consejo es Vomita antes de dormir Si sientes que estás muy pedo Vomita todo lo que puedas O sea, saca el alcohol Tomas un litro y medio de agua Te comes algo Y te duermes La mejor forma de curar la cruda Sin conectar Ay, me voy a ver muy puerco Pero me vale verga La neta coger O sea, yo cuando estoy crudo Cojo mil veces mejor Y lo disfruto más Porque es como un descargue De cosas físicas Y ya después estoy así Mansito Y ya me duermo unas once horas Ay, me molestó más Así de todo lo que dijiste La palabra mansito Esa es como que tú Desbordiado De que mansito Es como Sí Todo mortificado Y uno de conciencia oscura Así como diciendo Yo creo que Según yo Si ya amaneciste crudo Ya te la vas a pasar mal O sea, tomas una espirina Y comes comidas Que te sanen el alma ¿Qué hago si soy malacopa? Mira, creo que también Si eres malacopa Es porque algo traes ahí ¿No? El malacopa que empieza a decir Le voy a marcar a Jimena Es como de Ay, pues extraña Jimena Y el alcohol es un mecanismo de defensa Entonces te recomiendo Que busques muy dentro de ti Qué chingadas tienes por dentro Y ya después tomes en paz Ray, ¿qué esas son? ¿Cómo le hago para no morir Por congestión alcohólica? Wow, ya esta persona Ya llegó a un límite Esta persona está buscando ayuda Para que preguntes ¿Cómo que no me da una congestión alcohólica? Quiere decir que O ya te he dado O ya casi te da Por ejemplo Puedes asegurarte Que nunca te acabes una botella tú O por ejemplo Puedes aprender de mis errores Entonces cuando vas a un lugar Y te dicen que es ladies night Y te dejan tomar gratis Por ser mujer hasta las 12 No lo hagas Y no te tomes Tres shots cada cinco minutos La persona que me mandó esta pregunta Está así Viendo esto y diciendo No me ayudaron en nada Y así Ella, bueno Ya iba otro Medio miligramo de internet Que les di Ligar ¿Con alcohol o sin alcohol? Yo personalmente Con alcohol Yo sin alcohol Yo con alcohol no podría O sea Diría cosas bien Bien tontas Ray es muy suave Ray es así de wey Te voy a seducir con mi mente Y mi humor Y yo es así de Jejeje Woo ¿Cómo recuperar el flow Después de vomitar el sillón del anfitrión? Uno Tú no tienes flow Si dices anfitrión O sea No tienes flow Si no eres reggaetonero Entonces Dejamos de ser unos pendejos todos Yo no puedo decir flow Tú menos Dijiste anfitrión Anfitrión No el flow El flow no es un No es agua el flow El flow no es tu No es tu azúcar en la sangre El flow no puede recuperar ¿Te parece si le hablamos a Bad Bunny y a Karol G? Te parece Bad Bunny bebe Bad Bunny bebe Karol G Ya no tiene excusa Se sale con su amiga Este niño ya no tiene flow Porque vomito en el sillón del anfitrión ¿Y quién dice anfitrión? Nadie que tenga flow dice anfitrión ¿Cómo le hago para no marcarle a mi ex cuando estoy peda? Yo no tengo ex Entonces Gaby Ay ¿Sabes qué? Empieza a llorar Empieza a llorar Gaby Y yo así Gaby ¿Qué tienes? Y todas mis llamadas Todas mis llamadas Son de que mi ex Ay Karol Alguien dígame la respuesta a mí Que yo andaba atallando Si sentido que quiero Nunca le he marcado un ex Pero Si eres alguien que no tiene control Como muchas amigas Borra el número ¿Cómo te quitas el aliento alcohólico después de una peda? Leí que Si te comes un mazapán Pero según yo Eso fue como nomás para callar a alguien pedo Porque estarías de que Llegas a la fiesta con la bolsa así Y de repente Ay déjame busco mi celular Y traes tres mazapanes Cinco mazapanes Tengo una amiga que comía Que se llevaba almendras Cuando no existía el Uber Y quería tomar poquito Pero todavía iba a manejar No manejen Nunca No manejen alcoholizados Ya no hay excusas Pero Pues en los dos miles nueve Diez Pues la juventud Nos portábamos distinto Y llevaba su Bolsa de almendras Y se une y así Comía las almendras En los retenes No se daban cuenta Y según yo Nomás la dejaban pasar Porque estaba bien bonita ¿Ya sabes? No por las almendras No tengo una respuesta para ti Según yo Como que el aliento Si estás pedo Ya valiste Pues O sea no hay No es una cosa De que Ay wey Me comí algo Entonces ya Me desempelé Y el aliento alcohólico No viene de la boca Viene de la garganta O sea viene de aquí O sea viene de lo profundo De tu tráquea Por eso Te haces un hoyo En la tráquea Para que no Hace la garganta Ese es mi insulto Ese es mi insulto favorito De ahora en adelante Le voy a decir Vete a echar un pinche hoyo En la tráquea Así voy a decir Hazte un hoyo en la tráquea Con el doctor Valdés ¿Cómo hacer para no ir tanto al baño? La moda Bueno para las mujeres Está muy de moda Estar thick O sea tener como Unas nalgotas Nicki Minaj Una onda Entonces Te pones un pañal de adulto Con un vestido Entonces el pañal va a parecer Que estás nalgona Y te meas encima ¿Qué hago cuando gritan Shot, shot, shot Pero estoy hasta el culo? Pues no Le haces así Gaby shot Así Ray shot Ray shot ¿En dónde? Mete cara Y saca papada Dios Y la moraleja poética De este episodio es Dando y dando De donde quieres ver Verde ¿O cómo era? Donde sea Ok Donde sea Si tú das Donde sea Va a estar verde Y si tú Y si tú das También Que te chupen los pies O sea mínimo Que te hagan algo Que te guste Bueno amigos Este fue otro episodio Lo de El de audio Por favor Aquí bájale Para que Gaby No cicle el audio Él es Rive Ella es Y lo puedes Seguir en su Instagram Como Y en su Instagram Como Bye 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 Bye